El Gremio de Trabajadores de Construcción Civil de la Región de Puno la semana pasada se habría reunido con funcionarios de la comuna local donde se les hizo conocer algunos peditorios que venían exigiendo, como el aumento de los salarios y dar el cumplimiento a sus derechos laborales. Este fin de semana, específicamente el día viernes en horas de la tarde, hemos tenido una reunión ya programada a través de una solicitud que se ha presentado de parte del Sindicato de Construcción Civil de Puno y se ha abordado tres temas muy fundamentales para el gremio. Uno es al respecto de los salarios de los trabajadores de construcción civil que debe de respetarse de la negociación colectiva por rama que cada año nuestra gloriosa federación lo negocia con Cámara de Construcción Cómice Capeco y luego hay incrementos. De tal manera que en esta gestión del doctor Martín Ticona hay una predisposición, hay voluntad política de escuchar a la clase trabajadora y así poder mejorar en cuanto a lo que son los salarios y dar el cumplimiento de sus derechos laborales. Asimismo, el secretario general de Construcción Civil, Efraín Anahua Churecutipa, saluda la predisposición del alcalde de Puno. Asimismo, informó sobre algunos acuerdos que se habría logrado con respecto a la capacitación de trabajadores de dicho gremio. Se ha abordado el tema de las capacitaciones, que es muy importante que la mano de obra puneña mejore, sabiendo que en los meses posteriores se van a ejecutar proyectos de envergadura en algunas otras provincias y también para el próximo año, que está muy cerca ya, lo que es la ejecución de los proyectos como es el hospital Manuel Neutrón, plantas de tratamiento, entonces para ello es importante la capacitación. Y asimismo también el tercer punto es la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo implica que el sindicato tiene que tener una participación directa en las obras, pero esto se tiene que ponerse de acuerdo entre las gerencias involucradas con las obras y nos va a plantear, pasado la fiesta de Candelaria, el señor alcalde, de tal manera que vamos a llegar a un acuerdo. Finalmente hizo conocer que se tendría una reunión con el gobernador regional Walter Adubiri para tocar los mismos temas, lo que se busca es el respaldo de las autoridades de Puno a fin de beneficiar a trabajadores de construcción civil de acuerdo a las tareas que cumplen. Se tiene pues ya programada la audiencia con el Walter Adubiri sobre los puntos que he mencionado, lo que es los salarios, la bolsa de trabajo, la capacitación, que es muy importante, ya que el gobierno regional maneja también presupuestos muy fuertes para obras de inversión, de lo cual amerita que el trabajador de construcción civil del ámbito regional tenga un buen trato, ya que existen más de 15.000 trabajadores inscritos en la dirección regional de trabajo a nivel regional, en los distritos, en las provincias, y estos compañeros necesitan trabajar con un salario digno.